Bueno, estamos aquí en Isabelita, Los Mameyes, La Tablita, peinando todas las casas que son parte de esta jurisdicción con la misión de confirmar, con la misión de fortalecer el voto a favor del compañero Danilo Medina y la compañera Margarita Sedeño de Fernández. El que gana es el que trabaja y nosotros estamos trabajando de manera intensa para ganar en la primera vuelta. Esta jurisdicción tiene una meta de ganar con un 60% y como consecuencia del trabajo de los compañeros y compañeras, cientos y cientos de compañeros se dan cites de trabajo para lograr el objetivo trazado por el Comité Nacional de Campaña y el Comité Municipal del Municipio de Santo Domingo Oeste. De manera que el 20 de mayo el partido de la liberación dominicana va a saborear la victoria porque así lo quiere realmente el pueblo. La reacción de la gente ha sido positiva, devolviendo, entusiasta en favor de la candidatura del compañero Danilo Medina y el próximo 20 de mayo seremos nuevamente gobierno para la felicidad del pueblo dominicano. ¡Eso! 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 Abro, estamos tirándolo ahí.